Hola amigos, espero que estén todos bien, les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nuestros alumnos se tienen que matricular a nuestro curso. Por un lado vamos a ver que al alumno le puede llegar en este caso un correo electrónico donde recibe una notificación de que en este caso tiene una invitación para unirse a una clase. Entonces una de las maneras sería eso, de que el alumno en este caso ingrese dentro de este correo de invitación. Acá tiene que aparecer el nombre del alumno, en este caso es nuestro correo de educa. Y acá el alumno lo único que tiene que hacer es darle unirse a este curso, en este caso, y automáticamente ya se matricula dentro del curso virtual. La otra manera para que el alumno también se pueda matricular sería cuando el alumno recibe un código de matriculación y tiene que utilizar ese código de matriculación para poder, en este caso, matricularse en un curso. Entonces le llega al alumno un correo donde dice que este es el código para matricularse al curso. Entonces el alumno lo que tiene que hacer es copiar este código que tenemos acá, copia este código de matriculación y tiene que ingresar dónde? Tiene que ingresar hasta su curso, en este caso, de Classroom. Fíjense que acá el alumno, por ejemplo, puede encontrar una invitación donde también el alumno desde este punto se puede unir o el alumno, en todo caso, puede rechazar esto, ¿sí? En este caso, si le da en rechazar, entonces ya no va a estar disponible hasta que reciba una nueva invitación. En este caso le doy en rechazar, ¿sí? Desaparece esto de acá y la matriculación del alumno lo va a hacer directamente con apuntarse a una clase. Entonces el alumno introduce el código de la clase acá, ¿sí? Y simplemente le da en unirse. Una vez que el alumno haya hecho este paso, entonces el alumno ya está matriculado dentro de nuestro curso, ¿sí? Y esa es la forma en la cual un alumno se matricula. Pueden ver desde el punto de vista alumno. Fíjense que acá el alumno ya puede ver su tablón, acá el alumno ya puede mirar, en este caso, la pestaña Trabajo de Clases. Y desde esta pestaña Personas, entonces también va a poder interactuar ya sea con los docentes y con otros compañeros que van a aparecer más adelante en este espacio. Bien, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder, en este caso, matricularse dentro de un curso en Google Classroom. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.